Como con bronca y junato, de rabo Diego Juan Costado, yo paso a ser caminado, derecho pa' el arrabal, no lleva el presentimiento, de que en aquel potrerito, no existe ya el burincito, que era su único idea. Recordaba aquellas olas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba, me tapó un gas al codillo, encolaseaba, y a los burros se digaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento, una mina le sacaba todo el vento, y jugó con su pasión. Era un mosaico de hiquero, que chuzgaba de quemera, hija de una curandera, mechira de profesión, pero vivía en grupita, de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita, y le sacaba el matón. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruca, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera, y joyosa en su dolor. ¡Gracias!